La resistencia en pijamas. Toma 57. Voy a crear un canto para poder existir Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir Para curar mi corazón y la mente dejarla fluir Para el espíritu elevarlo y dejarlo llegar al fin Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten Y así perseguir a la felicidad Voy a crear un canto para el cielo respetar Para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar Para mover las aguas y el veneno que verde que hay por ahí Para el espíritu elevarlo y dejarlo vivir en paz Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten Y así perseguir a la felicidad Y así perseguir a la felicidad Es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no lo pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Mira los frutos que dejan los sueños En una sola voz y un sentimiento Y que este grito limpie nuestro viento Voy a crear un canto para poder exigir Que no le quiten a la gente lo que tanto nos costó construir Para que el oro robado no aprecie nuestro porvenir Y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir Voy a elevar mi canto para el cielo despertar A los que van dormidos por la vida sin querer mirar Para que el trono lleve sangre y flores y el mar sanar Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten Y así perseguir a la felicidad Es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no lo pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Mira los frutos que dejan los sueños En una sola voz y un sentimiento Y que este grito limpie nuestro viento Es un derecho de nacimiento Es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no lo pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Mira los frutos que dejan los sueños En una sola voz y un sentimiento Y que este grito limpie nuestro tiempo Na, 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 na 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 Mucho amor, mucha resistencia y mucha fuerza para todos nosotros en este tiempo.